El relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un comunicado que remitió a las autoridades legislativas y a los presidentes de los tres países del Triángulo Norte Centroamericano para que sean responsables y respeten la independencia de poderes a la hora de nombrar a los funcionarios que deberán estar al frente de los ministerios públicos de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos fiscales generales concluyen sus periodos y deberán ser cambiados por otros a partir de este mes de abril. Los nuevos fiscales generales enfrentarán grandes desafíos tales como las organizaciones criminales transnacionales que operan en el área la corrupción y la impunidad, mismos que impiden la seguridad y el desarrollo de los países del Triángulo Norte. Los nuevos fiscales tendrán un papel clave para romper la espiral de violencia en estos países. Los nuevos fiscales generales deben tener credenciales inmaculadas y un alto prestigio en su campo, deben entender la importancia de los esfuerzos anticorrupción, la independencia judicial y tener claro compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Las Naciones Unidas también pide que se les dé espacios de participación en la selección de los nuevos fiscales en los países del Triángulo Norte Centroamericano a indígenas, medios de comunicación, organizaciones civiles y gremios, para que también sean garantes de la selección justa de los fiscales generales. En Guatemala el proceso ya está en marcha y se espera que el presidente designe a un nuevo fiscal general en mayo de 2018. En Honduras la junta de nominación fue determinada en marzo de este año con el objetivo de preseleccionar a los candidatos si el gobierno de Juan Orlando Hernández ha programado la elección para el último trimestre de 2018. En El Salvador la Asamblea Legislativa debería elegir al fiscal general entre noviembre y enero del próximo año. Las Naciones Unidas consideran que las designaciones deben ser libres y transparentes y las mismas deben subrayar el compromiso de los países centroamericanos en la lucha contra la corrupción.